¡Muy buena gente! ¡Les saluda Rohan! Y estoy aquí para hablar sobre una curiosidad que nos encontramos el día de ayer, 11.08 de 2017, en el mapa de Numbani. Mientras me encontraba probando con mi chica las distintas habilidades que habían sufrido cambios y bufos en algunos personajes de los héroes de Overwatch, vimos de que se había cambiado la carga de Numbani. Ahora no encontramos la carga con el cristal roto donde anteriormente encontramos el guante del señor Doomfist. Ahora prácticamente hay como una especie de contenedor metálico con unas palabras que decía que era propiedad del museo de Numbani. Entonces pues esto hizo que nos pusiéramos manos a la obra para poder conocer un poco más sobre estos cambios. Si es que se aproxima algo gordo o algún cambio de historia por ahí que aún no hemos podido descubrir y pues de momento no hemos logrado descubrir nada. Más sin embargo lo que podemos hacer es dejarles en imágenes cada uno de los cambios que se ha realizado dentro de este mapa. Tanto en lo que es en el museo como en las imágenes que prácticamente hacían referencia a Lucio y a Doomfist, entre otras cosas si es que no se me queda. Bueno, no los hago esperar más y vamos hacia las imágenes del cambio. ¡Gracias! 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 ¿Viene algo bastante bueno o algo que se acaba de descubrir en la historia de Overwatch bajo Numbani? ¿Por qué estos cambios? ¿Qué se trae el equipo de desarrollo de Blizzard? El señor Kaplan, principal sospechoso de este tipo de imágenes. Entonces, ¿ustedes qué opinan, gente? Me despido y hasta una próxima. Espero que les guste. Chao. Baña a los altavoces.